Cuando comience la música, ah, y les recuerdo que Luis Rodríguez Váez será el primer trovador de la cuarta pareja, Luis Rodríguez Váez. Comienza Víctor Manuel Reyes, le contesta Jonathan Colón. Fuerte el aplauso para ambos. El pie forzado, tendré que acabar contigo, tendré que acabar contigo. Comienza Víctor Manuel Reyes, le contesta Jonathan Colón. Comienza Víctor Manuel Reyes. Música Hoy he llegado a tu aldea Para quitarte la máscara Y hasta arrancarte la cáscara Con el filo de la idea Música Se puso tu noche fea Aunque no eres mi enemigo Te considero mi amigo Pero la verdad te hiere Y aunque este pueblo te quiere Tendré que acabar contigo Aunque este pueblo te quiere Tendré que acabar contigo Toma tan solo Tendré que acabar contigo Tendré que acabar contigo Tendré que acabar contigo Llegaste a mi territorio Llegaste a mi territorio Víctor a tirarme a mí Y qué lástima que así Tenga que hacerte el velorio Soy el dueño del orgullo Soy el dueño del orgullo Soy el dueño del orgullo No me llegas ni al ombligo No aguantarás mi castigo Como soy gallo caliente Para contracer mi gente Tendré que acabar contigo Para contracer mi gente Tendré que acabar contigo 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 Como un astro en la espinela Pero te daré una pluma En tu propio gallinero Tendré que acabar contigo Por tal razón de justigo Cuando se llene la copa Para saborearte en sopa Tendré que acabar contigo Para saborearte en sopa Tendré que acabar contigo Para saborearte en sopa Tendré que acabar contigo Para saborearte en sopa Para saborearte en sopa Tendré que acabar contigo Yo ganaré este debate Y de forma voluntaria Preparé en la funeraria Las donas y el chocolate Hoy busca que yo te mate Y la victoria consigo Tú sabes que te persigo En cada verso que uso Y aunque cometas un abuso Tendré que acabar contigo Y aunque cometas un abuso Tendré que acabar contigo Víctor Manuel Reyes De Aguas Buenas Yolanda Colón de la María Nuevamente el aplauso